Bueno pues que tal amigos, soy Manuel y bienvenidos sean todos a un nuevo video Donde vamos a ver pues todas las vueltas, misiones y tips de esta carrera heroica Que quizás para algunos es una nueva carrera heroica Para algunos que ya son veteranos, quizás ya dicen ¡Bah! Es una carrera heroica más, es una raya más al gato, ¿sí? Bueno pues que tenemos aquí la carrera heroica 39 Robot Bueno pues, ¿de cuándo a cuándo irá? Pues del jueves 28 de noviembre hasta el lunes 9 de diciembre Y nos trae pues al noble dragón cibernético Ya solamente nos falta un dragoncito, nada más, uno más Que sería pues este fin de mes del mes de diciembre pues Para obtener al dragón esbozo, ¿sí? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, serían pues los dragoncitos que nos acompañan Recuerda que si tú terminas en primera posición te llevas estos cuatro dragones, ¿sí? Ahora, recuerda que también hay un bonus amigos, así es Si tú llegas a la vuelta número 15, así es, aseguras tu noble dragón cibernético O sea que si tú llegas a la vuelta 15 y terminas en la posición número 2 o en la posición número 3 Es como si te hubieses terminado pues en la posición número 1, ¿por qué? Porque te llevas los cuatro dragones también, ¿sí? Así que recuerda, si llegas a la vuelta 15 y terminas en segunda o tercera posición Te llevas también los cuatro como si hubieses terminado en primera posición Bueno, ya está ese gatito extra Y bueno, pues ya, sigamos, sigamos viendo pues aquí Recuerden que para recibir los premios, obviamente para recibir estos premios, ¿sí? Por primera posición, hay que denominar mínimo en la vuelta número 5 Nada más, recuerda, terminar en primera posición y mínimo haber llegado a la vuelta 5 Si tú terminas en primera posición en la vuelta 1, 2, 3 o 4 No recibes ninguno de los premios mencionados aquí, ¿sí? Bueno amigos, ya está, ahora sí, además también pues llega a la vuelta 15 O termina primero y gana al noble dragón cibernético Quizás te tocó con un jugador hacker, ¿no? Quizás te tocó con un jugador que utiliza bastantes gemas Ya llegó a la vuelta número 20 en 30 minutos de iniciar la carrera heroica, ¿no? Y dice que es legal, bueno, pues no te preocupes Tú llega a la vuelta número 15 y asegúrate al noble dragón cibernético, ¿sí? Que para mí está bien chulo su diseño, me encanta su diseño Sus elementos están bien pobres, la verdad Pero pues su diseño me encanta Entonces algunos chicos he visto pues que me están comentando De que creo que no van a gastar tantas gemas en esta carrera heroica Pero pues no hay problema, ¿sí? Además también recuerda pues al llegar a la vuelta número 24, amigos Así es, recibes pues la skin del noble dragón cibernético Además también tenemos pues ya saben, ¿no? Esencias de Troika en esta carrera heroica Orbes, este, comodines llegando a la vuelta 20 También tendremos, este, hasta 10 cofrecitos Así es, del Black Friday heroicos Esos 10 cofrecitos son lo que pues podría ser que incentive a algunos jugadores a seguir avanzando, ¿sí? Pero bueno pues eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Ahora sí, vamos a ver pues entonces lo que serían pues aquí las vueltas Así es, recuerden ahí están las misiones Recuerden que cuando ustedes ven ahí la palabrita All, All Es que quiere decir que están todos disponibles, ¿sí? Todos, todos, All o All es todos, ¿sí? Y está muy bien, bueno pues ahí tenemos la vuelta número 1, la vuelta número 2 Ahí está, oh sí, al finalizar la vuelta número 2 Recibimos un dragoncito que sería el dragón engranaje Sí, vale, bueno, bueno Cuando, recuerden cuando nosotros nos pidan comida Este, estar cosechando pues la comidita de 30 segundos Sí, eso es lo clásico que siempre se hace Y cuando te pidan la misión de oro que vas a recolectar en tus hábitats Pues oro, clic por clic, no utilizar las torres Pidigredi Cuando nos pidan alimentar dragones Bueno pues vamos a alimentar a aquellos dragoncitos que estén en nivel 1 Que tengamos por ahí, ¿no? Quizás en alguno de nuestros hábitats por ahí esparcido de otras islas Entonces vamos a alimentar esos dragoncitos en niveles 1 Ahora bien, si tú tienes dragones que alimentar Pues compra el dragón tierra por 100 de oro Lo eclosionas y pues lo alimentas hasta el nivel 4, 5 O ya pues si lo quieres reenviar para hacer uno de tus dragones tierra a 5 estrellas Pues lo alimentas hasta el nivel 10, ¿no? Y así obtienes más rápido los ítems de alimentar dragones Bueno, también van a encontrar pues aquí Ah, ya cierto, miren aquí en la vuelta número 5 Recuerden que si llegamos a la vuelta número 5 Ya estamos aptos para recibir recompensas Y además también al finalizar esta vuelta número 5 O sea, si la completas todas las misiones Todo de los nodos, de los 5 nodos Recibes el primer cofe heroico Black Friday Ojalá nos den un heroico como lo he colocado ahí entre paréntesis Sí, bueno, al finalizar la vuelta 6 Recibimos 15 orbes heroicos random A ver, a ver, a ver Quiero, quiero, quiero abrir ese cofrecito Así es, definitivamente que sí A ver si me entrega o no me entregan Será un dragón heroico o será comida Comida me va a salir Pero bueno, eso lo vamos a ver pues en un próximo videito Recuerda dejarle tu poroso like a este video Compártelo con tus amigos Y suscríbete si es la primera vez que estás viendo pues uno de mis videos Así es Bueno, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, estamos aquí en la vuelta número 7 Recuerden que también va a aparecer por ahí Este, los tediosos fights Que son batallas internas en la carrera heroica Fight, fight Vamos a entrar, vamos a vencer a los dragoncitos Y bueno, pues cada fight tiene su tiempo de espera propio Por eso que son tediosos los fights Luego también va a encontrar la misión PvP Que son batallas en las ligas Así que se van a ir a las ligas Y van a destrozar pues entonces esos dragoncitos ahí en las ligas Así es PvP Player versus Player Sí, por si alguien se preguntaba ¿Qué son esas letras? PvP ¿No? Bueno, a ver, al finalizar la vuelta 7 Recibimos pues 50 mil de comida Pero ojo que si terminas toda la vuelta 7 En menos de 9 horas Recibirías 400 mil de comida Además también aquí tenemos otro cofre Black Friday heroico Así es, al finalizar la vuelta 8 Finalizamos y recibimos otro cofre Entonces a probar suerte A ver si sale un heroico Manuel, ¿qué te va a salir? A mí me va a salir comida Yo lo sé Bueno, pues ya está Recuerden que también nos pedirán misiones de cruzar y eclosionar dragones Bueno, pues ¿qué vas a cruzar? Dragones tierra Manuel, he hecho 20 intentos y no me sale el ítem Yo hago hasta 50 intentos y no me sale el ítem Así que no se quejen Y sigan intentando hasta que les salga el ítem Cruzando dragones tierra, tierra Sí, cruza, cruza, cruza dragones tierra Full en tus criaderos y todo eso Full dragones tierra cruzar Y que vas a eclosionar Bueno, lo que te salga de esos cruces Bueno, de dragones tierra ¿Qué te va a salir? De un dragón tierra más un dragón tierra Otro dragón tierra Entonces vas a eclosionar esos dragones tierra Manuel, he hecho 30 intentos y no me salen los ítems Bueno, yo a veces también hago 40 hasta 40 intentos Y nunca me sale el ítem Pero sigo intentando hasta que me den el ítem Mientras estén disponibles todos O haya una cantidad Por ejemplo, a ver, vamos a ver Vamos a seguir aquí por la vuelta número 9 A ver, ¿dónde vemos por aquí? Cruzar dragones En el nodo número 5 de la vuelta 9 Así es que, por cierto, al finalizar la vuelta 9 Recibimos 20 orbes heroicos random A ver, en el nodo número 5 de la vuelta 9 Aquí a la izquierda me dice Que solamente están disponibles 4 ítems de cruzar dragones O sea que tú vas a estar cruzando dragones tierra Full a full a full Hasta que obtengas 4 ítems Después, esos últimos 3 O bien lo pagas con gemas O bien esperas el tiempo de espera por ítem Que se crea en 1 hora con 58 minutos O el tiempo total, ¿no? Que se crean los 3 ítems en 5 horas con 54 minutos Ahí está Téngalo muy en cuenta en el nodo número 5 de la vuelta 9, ¿no? A ver, vamos a ver ahora el ejemplo con cruzar Con... sería con eclosionar A ver, por ejemplo, aquí en la vuelta número 10 Que por cierto, nos entregan 100 tokens random Y sería por 10 si terminas en menos de 9 horas Es decir, 100 tokens de tierra 100 tokens de este elemento mar Y así, ¿no? Es para nuestros hábitats Los tokens son para nuestros hábitats Para subirlos de nivel Para que amplíen su almacenamiento de dragones Bueno, a ver, por ejemplo Aquí en la vuelta número 10 Tenemos en el nodo número 4 Eclosionar dragones Nos piden 4 y está disponible 3 Ah, ok Entonces tú vas a eclosionar dragones Cierra ahí en el nodo número 4 de la vuelta 10 Una y otra y otra y otra y otra vez Hasta que te den los 3 ítems Manuel, he hecho 20 intentos No me sale Pues seguí intentando, Tarduris Seguí intentando, ¿sí? La perseverancia es lo último que se debe perder Bueno, a ver, listo Y para el último ítem O sea, para el cuarto ítem Tendrías que esperar 1 hora, ¿sí? Porque en 1 hora se crea un ítem Algo así Lo vamos a poner entre comillas De que se crea, ¿no? A nivel de programación No se dice así Pero, pues bueno Se crea un ítem Vamos a decir que se crea un ítem Y bueno, ya la espera total Obviamente, pues es de 1 hora Porque solamente falta un ítem ¿Sí? Si faltaran 2 ítems Se tendría que multiplicar Por el tiempo de espera por ítem Listo Bueno, entonces ahora sí Nos encontramos en la vuelta número 11 A ver Al final, ya la vuelta 11 25 A ver, se lo voy corrando Ojalá sea de un trabóncito que no tenga ¿Sí, amigos? Bueno, la carrera hoy Que a ver, por cierto Ya lo voy mencionando por acá Creo que no lo veo tan difícil Que digamos, ¿eh? No, para nada Bueno, aquí en el nuevo número 5 Ahí están, ¿ven? Ahí está Eclosionar y cruzar dragones Ah, su, qué pesado eso 2 de 2 Creo que a girar la ruleta ahí, ¿eh? Porque habría que esperar 4 horas Casi 5 horas Esperar, pues para completar Este Este nuevo número 5 De la vuelta número 11 ¿Verdad? Bastante complicado Bueno Luego aquí, al finalizar La vuelta número 12 Pues recibimos Otro de los cofres heroicos Así es, miren Antes de haber asegurado Al noble dragón cibernético En la vuelta 15 Ya estaríamos recibiendo Hasta 3 cofres heroicos Black Friday Ya si en esos 3 No te toca ningún dragón heroico Pues ¡Pah, pá, pá! Cachetadón a Social Point Porque Ya serían muy tacaños Ya, ¿no? Según ellos Dice 10% De probabilidades De que te toque un heroico Vamos a ver Pues vamos a ver A ver quién es el suertudo Que pues se gana un heroico No te olvides Venir, comentarme por acá Así en la parte inferior A ver, me comentas En los comentarios Me comentas Si te tocó O no te tocó Pues antes de haber asegurado Tu dragón heroico En la vuelta 15 Obviamente Pues si en esos 3 cofres anteriores Te salió, ¿no? En la vuelta número 5 En la vuelta 8 Y en la vuelta 12 ¿Sí? Bueno, ojalá Ojalá nos toque un heroico Bueno, además también Tenemos aquí la vuelta número 13 Así es A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ah, ya En la vuelta 13 Aparecen las pruebas Así es En el nuevo número 4 De la vuelta 13 Fíjense que nos pide pruebas 2 ¿Qué son las pruebas? Bueno, las pruebas Son batallas en el estadio ¿Sí? Así es Vas a ir ahí a tu coliseo A tu estadio Como tú lo conozcas en tu país Y bueno, pues vas a entrar Y vas a batallar No, Manuel No tengo batallas Lamentablemente así Programa Dragon City No, papá Cachetabón para Social Point Pide O sea, nos piden pruebas En la carrera Hoy que no tenemos pruebas Bueno, aquellos que hemos completado Todas las pruebas Este Las pruebas permanentes No tenemos pruebas Pues, ¿no? Bueno, listo Al finalizar la vuelta 14 ¿Qué es lo que pasa al finalizar la vuelta 14? Bueno, pues aseguras A tu noble dragón cibernético Lo estarías recibiendo Pues el lunes 9 de diciembre A menos que haya un bug A menos que haya un error De programación Pues Y nos entreguen de inmediato Que usualmente a veces Ha pasado Sí, así es Claro que sí Y ojo que recuerda Que si tú finalizas Primero Y también has llegado A la vuelta 15 No te dan dos Doble dragón cibernéticos Solamente te dan uno Con la excepción Con la particularidad Pues de casualidad Vaya a ser Que nos entreguen dos Así como pasó Hace mucho tiempo Con otro dragón heroico Pues, ¿no? Porque a veces se equivocan También en programar Y, ¡pua! Cometen cada cosa ¿Sí? Bueno, listo Ya está, amigos Ahora sí Y bueno, pues ahora sí Estamos en la vuelta número 15 Que es lo que recibiríamos aquí 100 tokens De todos los elementos Y por dos Si terminas En menos de 10 horas Es decir Recibirías hasta 200 Tokens Del hábitat mar Del hábitat leyenda Del hábitat este puro Del hábitat viento Del hábitat tierra Del hábitat fuego Del hábitat natura Y así sucesivamente ¿Sí? Así es hasta 200 Pero sí terminas Toda la vuelta número 15 Y bueno, pues ya está Hasta aquí nomás Es avanzado No te olvides De visitar la descripción De este vídeo Porque voy a estar Actualizando más vueltas Obviamente el fin de semana Domingo Así es aproximadamente Domingo ¿Qué día cae? Domingo A ver Ok, domingo Ahí está El primero de diciembre Así es Pues bueno No te olvides De estar visitando La descripción De este vídeo Porque te voy a estar Subiendo más vueltas Todavía para que sigas Avanzando Creo que ampliamos A 15 vueltas más Este domingo ¿Sí? En 4 días Se harán hasta la vuelta 15 No creo No creo que sean Tan veloces Pero bueno Ya sabes No te olvides De visitar la descripción De este vídeo Ahí voy a estar Actualizando muchas más ¿Sí? Muchísima suerte Pues en tu carrera Y que espero que logres Ganar a ese Noble de alunos Cibernético Aunque digamos Que sus elementos Veo bastante Desmotivación Por parte de sus elementos De los chicos Que no les gustan Sus elementos Pero para mí Su diseño Está muy bueno ¿Sí? Así que A por él Se ha dicho Porque además También nos sirve Para la colección Rumbo a obtener Al dragón esbozo ¿Eh? Así es Bueno A por él Así es Creo que sí Creo que lo dije bien ¿No? A por él Bueno amigos Me despido Ya está No te olvides Dejale tu Por eso Like al vídeo Para apoyarlo Nos estaremos viendo En un próximo vídeo Cuídense Que tengan Un muy buen día Y hasta La próxima Bueno